También a la ciudadana Guadalupe de Jesús Morales Ancheita, Cítico Municipal. Damos la bienvenida al ciudadano Zenón Juan López Bautista, primer regidor propietario. Agradezco la presencia de la ciudadana Mariana Carolina González Tiano, segundo regidor propietario. Bienvenido, ciudadano Cándido Pérez Santis, tercer regidor propietario, para quien pide un fuerte aplauso, por favor. Damos la bienvenida a Rúz Vigordillo Abarca, cuarto regidor propietario, para quien pide un fuerte aplauso, por favor. Damos la bienvenida al quinto regidor propietario, ciudadano Jaime de la Torre Cruz. Así también, damos la bienvenida a la ciudadana Alicia Amparo Moreno Santiago, regidor plurinominal. Ciudadana Jennifer del Carmen Fonseca García, regidor plurinominal. Ciudadana Viviana Santiago Urbina, regidor plurinominal. Sean bienvenidas, regidoras, regidores. Así también, quiero agradecer la presencia del contador público, Marfil González Hernández, para quien pide un fuerte aplauso, por favor. Damos la más cordial de las bienvenidas al director de Obras Públicas, ingeniero José Luis Zamorano Aguilar. Así también, al tesorero municipal, contador público Anselmo Sánchez Molina. Señora, sea usted muy bienvenida. Gracias por su presencia. Un fuerte aplauso, por favor. Para la esposa del ciudadano presidente. Así también, presidenta del BIP. Gracias por su presencia. A todas ustedes, a todos, gracias. Gracias por estar esta mañana. Vamos a dar inicio con la inauguración por parte del ciudadano Abel Tobilla Carpio, para quien pide un fuerte aplauso, por favor. Amigas y amigos, muy buenos días. Gracias, agradezco primeramente a Dios y a ustedes por la presencia de tener a todas y a todos ustedes, las diferentes comunidades, los diferentes barrios. A todas y a todos mis amigos, invitamos hoy a mis amigas representantes de diferentes grupos, en la cual me da mucho gusto que me acompañen, para reafirmar los compromisos que contraje el día de la campaña. Y vuelvo a reafirmar con todas ustedes, que tengo un compromiso muy, muy real y firme con todas ustedes. Muchas gracias por su presencia, mis amigas líderes de diferentes organizaciones y grupos, a mis amigos comisariados ejidales, a todos los comités de Copladen, de los diferentes barrios y diferentes comunidades. Invité también a todos los empresarios de diferentes lugares del Estado, que ya están inscritos en el padrón, para que ellos sean también parte de esta previsión de obras. Quiero agradecer a mi amigo, mi contamargin, le decimos, que él tuvo mucho que ver, gracias por tu amistad de hermano y bienvenido. Un gran amigo, un gran amigo de muchos años y que le tengo un aprecio especial, gran ser humano. A mi amigo antropólogo Alonso, en representación del señor gobernador Rutilio Escandón Cadenas, que él especialmente nos invitó en una reunión para comprometerlos, todos los ciudadanos presidentes, que deberíamos de hacer esta reunión de priorización de obras. Y entonces, aunque no teníamos ya pensado que así se debe de ser para transparentar las acciones en nuestro municipio, me dio mucho gusto que él nos pusiera el ejemplo, ya fuimos a un evento de priorización de instalación de Copladen en el Estado, y esto es lo que estamos haciendo también en Tempizca. Quiero, señor delegado, que sea usted quien le informe al señor gobernador, a nuestro secretario de gobierno, Brito Mazariegos, que estamos cumpliendo su mandato cabalmente. Que toda esa gente que está aquí, son representantes de Copladen, de las comunidades, de los ejidos, de barrios, de organizaciones. Por eso quiero que usted sea el portavoz y lleve el mensaje, que en Teopizca le tenemos un gran respeto, una gran admiración a nuestro señor gobernador, y estoy muy seguro que en unos días más, no muy lejano, entre 6 y 7 de abril, tendremos al señor gobernador que, esperemos de que le diga, que lo vamos a esperar, para inaugurar uno de los compromisos que hice con la ciudadanía de Teopizca, de arreglar el acceso principal del hospital, que ya casi está al 100%, solo lo estamos esperando que se madure, porque todavía está muy fresco, y ya vamos a invitarlo. Son uno de los compromisos que hicimos. Agradezco la presencia, pues, de todos ustedes, me acompaña mi esposa, Keila, la cual le agradezco que me haya acompañado hoy, a mis amigos directores de todas las áreas, a mi estimada síndico municipal, a mis amigos regidores, todos, yo no les pongo regidores pluris, todos, reconozco el esfuerzo de todos, porque aquí no hay más ni menos, somos un grupo colegiado que hemos llegado a grandes acuerdos para el beneficio de Teopizca. Agradezco también la presencia de Olga Lidia Álvarez Morales, el Presidenta del DIF, bienvenida, a todo tu equipo, y a todos y todas ustedes. Muchas gracias por su presencia. Yo me comprometí en campaña de que íbamos a reconstruir nuestro querido Teopizca. Encontramos, y lo voy a decir de una manera muy simple y sencilla, que encontramos un municipio, no quiero echarle la culpa a ninguno, simplemente encontramos un Teopizca desordenado, sin seguridad, sin que hubiera carros de colectores de basura, sin alumbrado, con una inmensidad, una inmensidad de problemas que en seis meses hemos ordenado. Encontramos un municipio saturado de basura. Hoy, como está en la pantalla, hemos tratado de embellecer a Teopizca en todos los aspectos. tenemos un espacio para tirar la basura que puede ser cuatro, cinco gobiernos más y hay suficiente espacio y un espacio bien ordenado sin ningún problema. hemos pintado después de cuatro años, cinco años que no se había pintado Teopizca, embellecimos a los parques, a los jardines, a todos los espacios públicos que no se les había atendido. Tenemos, encontramos, como les dije en campaña, que encontramos una patrulla, la que les decía yo en campaña que se encendía al empujón, encontramos una patrulla hecha a pedazos. Ahí está la patrulla, eh. Hoy tenemos nuestros policías que, mi reconocimiento, que están allá ya bien puestos, bien bañados, sin barba, con traje nuevo. Habían veintiocho cuando yo entré. Ahora hay más de cien y tenemos patrullas, tenemos la policía preparándolo, tenemos motos y lo más importante que hoy ya la policía ni tránsito, ni vialidad, ya no lo van a encontrar en la presidencia. Ya no está en la presidencia. Eso, díganle a todos los barrios y a todas las comunidades que ya las patrullas ya no están en la presidencia como estaban antes. Ya hay un espacio donde todos lo conocemos como la granja. Ahí está el bote ya ahorita. Ahí está la cárcel, ahí está vialidad, ahí está la policía municipal y si me ayudan ahí también están los números de teléfonos para que puedan llamar. Les van a pasar a dejar en toda la ciudad los números de teléfonos para que ustedes puedan pedir algún auxilio de protección civil, de vialidad municipal y de policía municipal. hasta hoy después de seis veces vamos deteniendo más de treinta maleantes que robaban estereos, que robaban que estaban a robar en las casas y vamos avanzando en seguridad. Nos hace falta mucho pero tenemos un gran avance. Hicimos un acuerdo con mis amigos autoridades de Betania y ya ellos construyeron pasos peatonales en Betania y nosotros les dimos el apoyo de protección civil y vialidad municipal y lo más increíble que he estado viendo que siendo una comunidad indígena ya las los habitantes de Betania ya utilizan el paso peatonal la gente camina un poco más pero siempre va y pasa en el paso peatonal y la ley dice que si alguien los atropella ahí todo el peso de la ley quien atropelle una persona utilizando el derecho que les corresponde al peatón pero si lo atropella cerca de un paso peatonal pierde muchos derechos al agredido porque no está utilizando el paso peatonal en Teopisca también tenemos pasos peatonales pero no nos gusta utilizarlo desde aquí mi reconocimiento a mi agente y juez municipal de Betania por ese gran paso de ordenar y tener un servicio más a mis amigos de Betania que les mando un fuerte aplauso en Teopisca cuando nosotros recibimos hace seis meses que muchos dicen debería de ser tu informe de de cien días yo lo lo voy a cambiar a seis meses porque en cien días es como cuando estás casado y tú ya tenés un mes en pura luna de miel no has hecho nada ya cuando empiezan a nacer los muchachitos después de los seis meses y seis meses seis meses es muy bueno para ver que hemos avanzado y tenemos y tenemos más de dos mil lámparas en la cabeza en el municipio de Teopisca y vamos avanzando a un ochenta por ciento de que tenemos parte de la seguridad de la iluminación de todas de todos los barrios que algunos faltan algunos que solo vamos a cambiar iluminado ya lo tenemos Teopisca pero sí vamos a cambiar el cien por ciento de las luminarias y vamos a cambiar también en las comunidades a ponerles focos ahorradores y donde sea necesario poner más luminarias quiero decirles que nuestra instalación de Copladen la predicción de obras por primera vez por primera vez en la historia de Teopisca lo vamos a hacer sorteado lo vamos a rifar para que no haya favoritismo con ninguno van a ser números los que van a sacar y va a ser del uno al ciento sesenta y ocho y cada Copladen va a sacar un número y se va a poner de acuerdo con el ingeniero encargado de obras públicas para que sepa cuando vamos a iniciar con su obra ¿están de acuerdo? ¿están de acuerdo que lo hagamos rifado o quieren que yo les diga quién va primero? ¿está más democrático? levanten su mano los que estén de acuerdo que sea sorteado ¿están de acuerdo? yo creo que levanten su mano no tengan pena si no le voy a decir como hacen ¿están de acuerdo? o no están de acuerdo? ¿no quieren sorteado? lo vamos a sortear lo vamos a sortear porque si no unos les va a tocar antes y se van a enojar así parejo el que tuvo suerte le tocó primero y el chiste que es que todos los copladem les va a tocar su obra no hay ninguno que no le vaya a tocar hay algunos que vamos a hacer su obra en un año otros en dos y hay algunos que van a ser en tres años porque mi periodo de gobierno son de tres no es de dos la gran mayoría tiene miedo que le vayan a quedar mal pero nosotros no les vamos a quedar mal a ningún comité de copladem ningún barrio ninguna comunidad la nueva ley manifiesta obras en la cabecera no especifica algo en especial de hablar de un barrio en especial pero si tengo tengo los acuerdos con todos los barrios si ya se dieron cuenta hicimos un puente que era muy pedido de muchos años atrás el puente que está atrás de Bodega Horrera unos dicen que es de Barrio Amarillo otros dicen que es del Ramajal pero lo que yo veo es que es un gran beneficio para los de Tepisca en el tema de ese puente la gente lo ha visto muy bien pero nosotros no pedimos permiso con ninguno lo único que si sabemos es que era muy importante hacer ese ese puente porque tenía muchísimos años que no había paso en ese lugar se compuso ya el crucero del Barrio Amarillo por los que vivimos aquí por Doña Pola en unos días más ya lo abrimos y ese era un sentir de muchos años y es del Barrio del Ramajal tenemos algunas otras acciones en el Barrio del Ramajal que vamos a platicar con los representantes y vamos a ir viendo los beneficios pero beneficios que sean de obra común todas todos los barrios se les va a apoyar yo ya visité todos los barrios la 12 de octubre en la escuela que está mi amigo ausencio aquí tengo un compromiso contigo y con tus alumnos de parar un domo y un desayunador en la escuela en el jardín del niño Mauro Calderón es el primer primer plantel educativo de nivel preescolar y no le habían hecho su domo ya les hice su domo en la escuela Valentín Gómez Farías había un baño que lo habían dejado tirado medio hecho en el periodo 2012 2015 lo dejaron tirado volví a construir y hice unos sanitarios porque hay muchos alumnos ahí ya lo inauguramos con unas unos espacios para vendimias también que les hicimos ahí en el jardín de niños del barrio de Guadalupe también ahí ya les ya les construí